Con ustedes, yo oído ¡Agollo! Con sentimiento a mirar Cerraré Voy a la ciudad, voy a trabajar Ahí está el placer que quedó Lo voy a buscar ¿Dónde canta acá, acá, acá Aquel rachular Que me hizo odiar Tu mamá de amar ¿Dónde me llama? Que yo te vengo a buscar ¿Dónde me va a buscar? Oh, oh, Daniel Oh, oh, Daniel Oh, Daniel, aquí, aquí Te vengo a buscar Te vengo a buscar Oh, Daniel Oh, Daniel Oh, Daniel Oh, Daniel, aquí, aquí, aquí Que lindo Música 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 Música